¿Alcanzan a verlo bien? Sí, sí, en el libro. Ok, esperamos un poquito más que vayan entrando sus compañeros. Gracias. 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 Luego de cuatro pulsos del reloj, el dato B y el dato A van a tener esta posición. Vesos cero, vesos uno, vesos dos y vesos tres. Mientras, al mismo tiempo también puedes producir el dato A en el registro superior. Y los cuatro pulsos del reloj hemos cargado tanto el dato A como el dato B en los registros A y en los registros B. ¿De cuántos bits tiene este dato? Cuatro bits. Cuatro bits. Entonces, para datos de ocho bits o dieciséis bits, simplemente el tamaño de los registros va a variar. Cuando queremos hacer la operación de la suma A y B, habiendo primero guardado los datos A y B en los registros, entonces con un pulso del reloj, los datos van a tomar posición A sub uno, A sub dos y A sub tres acá, es decir, A sub cero sale a luz al igual que B sub cero. Y este sumador va a suma A y B, generando acá C sub cero. Y va a sumar S sub cero. Entonces, el plástico lo voy a apuntar, igual que la suma, la salida del medio sumador como C sub cero y F sub cero. Si no hemos conocido el diseño del medio sumador, les pido investiguen. Es un operador que suma simplemente tres bits. Me parece que si no lo hemos hecho en clases con el ayudante pueden hacerlo. Es simplemente la parte primera del avance, es decir, con sistemas combinacionales podemos diseñar ese medio sumador. Sin embargo, si alguien está haciendo seguimiento a la materia, podría decirnos si lo hemos diseñado o no lo hemos diseñado. Pero, a este nivel ya estamos considerando la unidad del medio sumador, que en primera instancia suma el bit A sub cero con B sub cero, generando el K ring C sub cero, que está en la entrada del flip-flop D. Y todo este circuito está sincronizado, tanto los registros cuando se van desplazando con el pulso del reloj, como este flip-flop. Ok. Ahí está el reloj. Entonces, siguiente pulso del reloj. A sub 1 y B sub 1 ya se presenten en el bus, también este K ring C sub cero con el pulso del reloj. Que hace que A sub 1 y B sub 1 ya se presenten en el bus, también este K ring C sub cero aparece en Q sub cero y suma C sub cero A sub 1 más B sub 1. O sea, estamos logrando hacer un desfase para que se realice la suma. El acarreo, el carry, se suma a los siguientes dígitos de la suma. Así como hacemos la suma binaria o la suma decimal. Por ejemplo, cuando sumamos 7 más 4 decimos 11, colocamos 1 y va 1. O 7 más 6, 7 más 6, 13, ¿no? Colocamos 1 y llevamos el 3 que va a ser sumado a los siguientes bits. Así es que con el siguiente pulso del reloj. Ahora ya sale A sub 2. Se suma a B sub 2. Y el carry B sub 2 aparece en este flag, en esta bandera. y ya la suma. S sub 0 aparece acá, S sub 1 y S sub 2. Entonces S sub 1 se suma a la operación. S sub 2. Y finalmente con el último mit, con el último pulso. Acá tenemos B sub 3 que se va a sumar a A sub 3 y al carry C sub 2. generándose S sub 0 acá, la tomando posición. S sub 1, S sub 2 y el que aparece S sub 3 toma esta posición. Acá en el carry, el acarreo de C sub 3 está mostrándose una bandera y a la vez que cae también una entrada del flip-flop. Pero la suma se lo ha realizado y se lo ha guardado en el registro unidireccional también. De 4 bits y en un registro, en un registro, en una bandera de estado que es el acarreo. Entonces esta es la operación de suma en modo serial. Dos características a resaltar en el sumador en modo serial. Primero es que usa solo un medio sumador. O sea, usa menos logística, digamos. Usa menos recursos. Por lo tanto, este operador que hace simplemente la suma Vida a Bit va a mostrar una eficiencia de acuerdo al sincronismo. O sea, esto es como un reloj. Y la suma se lo hace en forma lenta. Usa menos recursos, pero se lo hace más lento. Se lo va haciendo de Bit a Bit, Bit a Bit. Entonces, por ejemplo, vamos a necesitar cuatro pulsos del reloj para que se realice la suma. Hablando de la operación completa, estaríamos hablando acerca de ocho pulsos del reloj. ¿Sí? Con cuatro pulsos introducimos los datos A y B y con otros cuatro pulsos realizamos la operación. Con ocho pulsos del reloj hemos logrado sumar un dato de cuatro bits con otro dato de cuatro bits. Entonces, si usted tuviera una operación de ocho bits o de dieciséis bits, entonces la cantidad de pulsos que van a estar del reloj va a variar conforme a la cantidad de bits. Recalco, para esta operación hemos requerido cuatro pulsos del reloj para llenar los datos y cuatro pulsos para leer los datos y llegar a la solución. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? í. ¿Qué es el puerto? Todavía se puede hacer otro Cerco Ahora. Otro Cerco Ahora. Gracias. 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 Aquí hay modo serie, hay modo paralelo. Los registros A y B, igual que en el anterior caso son unidireccionales y van a contener, después de cuatro pulsos, el dato A0, A1, 1, 2 y 3. En tanto que también el otro registro, vez 0, vez 1 y vez 2 y vez 3, también va a ser introducido en el otro registro. Con una sola orden, con un solo punto se hace presente. Los datos en cuatro medios sumadores. O sea, estamos usando más recursos. Ustedes fijan, acá la operación será de B0, más, el otro lado viene a subcero. Entonces, genera S subcero y el cardín C subcero inmediatamente es alimentado al otro medio sumador que va a sumar inmediatamente B sub 1 con A sub 1. Y así sucesivamente, el cardín D, el resultado viene acá, S sub 1 y el cardín C sub 1 va a sumar acá, suma S sub 2, genera. Y el cardín C sub 2 toma el último medio sumador y acá se establece la suma S sub 3, generándose S sub 3 y el cardín C sub 3 como resultado final. En un solo pulso, los datos son presentes en cada unidad. Acá se presenta A sub 3, B sub 3 y inmediatamente cada medio sumador depende del anterior, en el caso del cardín. O sea, va a sumar eso en tanto aparezca inmediatamente el cardín. Entonces, como son veloces los cuatro de ellos y su alimentación está conectada de esta forma, de tal manera que en un solo pulso de preloj, los datos son ingresados a los medios sumadores y mostrados como resultado en otro registro, en un solo pulso. Por lo tanto, este tipo de sumador paralelo toma más recursos. Notamos que tenemos cuatro medios sumadores ahora, ¿no? Y inmediatamente en un solo pulso muestra el resultado, o sea que el circuito del sumador en paralelo es más veloz que el sumador serie, pero usa más recursos. Acá se puede dar un problema de sincronización, puesto que los medios sumadores no están sincronizados al reloj, están sincronizados simplemente a la aparición de los datos. O sea que este cardín tiene que rápidamente darlo y en algún momento podría presuponer, si es que le llegó a sub 2, B sub 2, un valor como cardín. Entonces, exactamente como si la operación de suma en modo serie lo haría un compañero con su calculadora y cada vez que va ejecutando el resultado, va colocando el cardín en un flip-flop tipo D. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 calculadoras que van a realizar la suma y cada compañero hace la suma y le entrega el carril al otro entonces dan cuenta ahí que pudiera haber un espacio, un vacío de que uno de ellos se tarde y lleve el dato al otro y el otro desesperado sume lo que tenga y sume al carril a un carril erróneo al no tener una respuesta rápida inventar a uno de ellos por decir no es decir en resumen lo que quiero decirles es que si bien ganamos en velocidad pero perdemos en confiabilidad o sea la rapidez la exigencia nuestra de tener rapidez es lo mismo que en la vida cuando yo le digo haga rápido su examen entonces puede cometer por hacerlo rápido errores entonces los circuitos series son más confiables pero son más lentos los circuitos rápidos usan más recursos pero son menos confiables pero tenemos rapidez entonces ahí viene la lógica el tema el tema del concepto de de lo óptimo el concepto de eficiencia ¿no? es decir ¿de qué sirve que hagas el examen lento lento y muy bien? pero el profesor también va a poner un tiempo eso no puede estar esperándote un día entero porque lo estás haciendo bien entonces la eficiencia al igual que la exigencia que usted tiene con que le hagan rápido las cosas pero exige que lo hagan bien eso es el eficiencia es un termómetro un índice el cual te mide la velocidad frente al resultado o sea quieres veloz pero con buen resultado eso es en general el circuito paralelo es más veloz que el circuito en serie o sea las operaciones usan más recursos pero son menos confiables por ahora vamos a quedar ahí con con estas dos aplicaciones de usar ya recursos como son los registros y como son medios sumadores para hacer ya ejercicios completos por eso el concepto de medio sumador ya le llama medio sumador que cuando usemos este podemos diseñar un sumador completo bueno eso sería por hoy porque la clase del viernes vamos a tener ya los sistemas memorias FIFO y LIFO que son otra aplicación de los registros pero también ya dándole otro uso que son memorias temporales existen en la organización en la arquitectura del computador los dos tipos de de memorias secuenciales LIFO y FIFO ya entonces el día viernes hacemos esto y el otro la otra semana nos abocamos a memorias RAM que tengan buen día igualmente bueno ya muchachos y cualquier cosa ya saben me escriben o escriben al grupo cuando se trate de la materia ya alguna duda algo que quedaría una nueva explicación o si entendido mal con gusto se le va a responder ese tipo de preguntas ya bueno nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.